Es un mayor rendimiento, estamos hablando de más o menos un 20% de rendimiento adicional y una mejor resistencia a las sequías. Como ustedes saben, aquí en el área es en su gran mayoría temporal y la idea es que eso sirva para, aún en esa condición, se pueda tener un mejor rendimiento. Como una línea de investigación, se siembra este próximo ciclo y se obtiene la semilla que sería utilizada por los productores en el ciclo, en el 2018. Ese es el procedimiento que se sigue, pero ahorita la idea es que ellos estén de acuerdo en que es una mejor opción de lo que regularmente han tenido. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG Informo, Eduardo Hernández.